¡Feliz cumpleaños pandita! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares Así que ponga mucha atención Huerta ¿Listos muchachos? ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos a ti ¡Somos, caballitos! ¡Somos! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Feliz cumpleaños! Seguimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo ¡Cantaron los peregrinos! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate perezosa! ¡Mira que ya amaneció! 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 Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico, recuérdalo bien, Ángel Clásico Cuando tu día empieza con un batido Herbalife Nutrition, sabes que será uno bueno Adquiere nuestra nutrición celular en www.angelclásico.com Ángel Clásico, asociado independiente de Herbalife Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa Adquiere nuestra nutrición celular en www.angelclásico.com